Bien, y vamos a otra región, nos trasladamos nuevamente a la región de Valparaíso, donde las intensas lluvias de las últimas horas generaron un deslizamiento de tierra que generó alarma entre vecinos del sector forestal alto en Viña del Mar. En el lugar se realizaban trabajos de pavimentación que agravaron los problemas. Patricia Flores, desde el lugar. Pati, vamos contigo. Hola Andrés y Valentina, los saludamos desde este sector de forestal alto. Estamos precisamente en la población Puerto Omón. Y es muy bien lo que ustedes señalan con respecto a la situación, la preocupación que existe en este momento, en este lugar, a propósito de la visita del sistema frontal en la región. Vamos a caminar para que ustedes puedan ir también dimensionando por qué los vecinos se encuentran preocupados. Bueno, durante la visita de las últimas lluvias se ha producido un desprendimiento de tierra, deslizamientos también y grandes surcos que han ocasionado y que tienen en este momento todos los trabajos pertinentes para poder dar contención en este sector. De hecho, si ustedes pueden ver, estamos caminándose en esta escalera aquí había una cerca, la que claramente terminó completamente deslizada. Hoy se mantiene el lugar con este plástico para que el desprendimiento no se siga generando. Y de hecho, yo estoy junto a la familia de esta casa que muy amablemente han abierto las puertas para nosotros y que nos van a contar acerca de esta situación. Nicole, tú me decías, están completamente preocupados. Tu casa quedó prácticamente con las vigas a centímetros de estar volando. Exactamente. Nosotros ese día del socavón, porque fue un socavón, sentimos un remesón y luego sentimos el ruido con latas, tierra, piedra. Y claro, nosotros vimos y era centímetros y abajo hay un hueco que está que se cae. Está que se cae. De hecho, nosotros estamos acá, estamos bastante al límite para poder dimensionar el susto que ustedes tuvieron. Fue un fuerte ruido. Tú me dijiste que la casa prácticamente tuvo un remesón y que esto se agudizó. El día de ayer, con la fuerte caída del agua, fue una caída en muy poco tiempo, muy fuerte aquí. Sí, la casa, cuando estamos aquí, a nosotros nos dijeron que era inhabitable. Pero no nos podemos correr más, no podemos irnos para adelante. La casa cruje. Es como que cuando pasó esto, se sentó la casa. Como que hizo un... Después de que, claro, remesió y se cayó todo, después nosotros nos quedamos aquí en la noche y como que se sentó la casa. Crujió. Claro, nosotros tenemos miedo, claro, las lluvias que vienen, la ayuda, nos pusieron estos fierros, estos pilares que lo puso la constructora. Servio no... Sí se ha presentado, pero tampoco nos da una solución concreta. Nos tiran para día, 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 día. No sé qué van a esperar a que se caiga esto y recién nacer una ayuda, que la ayuda yo sé que no va a ser mucha a todo lo que nosotros hemos invertido aquí en nuestra casa. Gracias, Nicole. Miren, este es tan solo uno de los casos. Aquí son aproximadamente 200 las personas que viven. Tenemos, por supuesto, el testimonio de más residentes de este punto. Nosotros los invitamos a escuchar muy atentamente acerca de su afectación. Esto está mamá allá, pero con la fuerza noche de la lluvia, porque ahí corrió una cascada. Porque toda el agua se canaliza de atrás y bajó por ahí y era como una cascada. Entonces se me metió por el lado de allá. Bueno, a mí se me está cayendo el cerro atrás de mi casa, en la cocina y el baño, y se me nombro toda mi pieza. Tuve que sacar agua, me reventó cañería, y estaba sacando como yo puedo, con pala a la tierra. Me rompió la pared, cayó, acá había una alfombra que estaba botada afuera, llena de barro, esto era una poza de agua, todo. Podríamos decir que el origen son las consecuencias de los trabajos. Obviamente toda obra de mejoramiento trae problemas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es tratar de mitigar al máximo estos inconvenientes y avanzar para que estas familias por fin puedan tener una calle pavimentada y no tengan las dificultades que por años han enfrentado. Claro, eso es el desafío que viene ahora con estos trabajos que se están realizando en este momento. En pocas horas más vamos a tener la visita también de otro sistema frontal previsto para el día de mañana. Toda la situación que pueda ocurrir en este punto de Forestal Alto, nosotros vamos a estar muy atentos, sobre todo, con esta alerta y esta preocupación de los propios vecinos. Pati Flores, gracias por la información. Por supuesto, continuamos atentos, sobre todo por lo que dices tú, porque viene otro sistema frontal y va a ser intenso en la región de Valparaíso. Que tengas buena tarde.